Las opiniones aquí emitidas son responsabilidad de quienes las expresan. No comprometen el pensamiento de AzoTV Cable ni de su canal local de televisión. AzoTV Cable ni de su canal local de televisión. Vive, siente, sueña, expresa de amor por Samañego. Festival, cultura, Rubén Santander, Verazón. Festival, cultura, Rubén Santander, Verazón. Festival, cultura, Rubén Santander, Verazón. Viva, vestan, 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 vestan. Viva, vestan, 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 vestan. ¡Gracias! 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 Queremos darles la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, amigos, a maniegueses, a la gente que está todavía en sus casas, los invitamos para que se acerquen aquí al Parque Solandino, porque ya empezamos de manera oficial este gran concierto de música colombiana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué tal su café, el puro con panela? ¡Qué buenas harimpa las que prepararon la rubiela! ¿Qué tal el diaz ya con el frío de la mañana? ¡O el sabor de la papa que traje despinta y enlazaba! ¡Discúlpeme! Si interrumpo su desayuno, para salir de las nubes es el momento más oportuno. Diga usted, si conoce la molienda, suena su cara es un poco más que te vende. Y cuénteme, ¿qué sabe de su tierra? Cuénteme, ¿qué sabe de su abuela? Cuénteme, ¿qué sabe de maíz? ¿Acaso olvidaba sus antepasados y su raíz? Dibújeme el árbol de cacao, mientras se dupe ese chocolado con pato estáo. Dígame su merced, ¿qué sabe del azadón? Ese es el que le trajo en las sopitas del cucharón. Y cuénteme, ¿qué sabe de su tierra? Cuénteme, ¿qué sabe de su abuela? Cuénteme, ¿qué sabe del maíz? ¿Acaso olvidaba sus antepasados y su raíz? Venga, le cuento los cuentos del huerto y de la mala. La escala, yucala, yota, los chontados, un muro de aquí no alasaba sin la guatita. Le tengo el guanú y la cerradacha sin la calabaza. Le traigo guileos, también se echa frutos y unas papitas en la mochila. Ay, perdón señor, por ser yo tan imprudente, es que a veces me llegan estos pensamientos irreverentes. Pa' qué va usted querer saber sobre el arao, si ahí en la esquina le encuentra a tu tico bien empacado. Me gusta el olor que tiene en la mañana, me gusta el firme, el traguito de café. Sentir como el sol se asoma en mi vida, y me llena la mirada de un hermoso amanecer. Me gusta escuchar la paz de las montañas, mirar los colores del atardecer. Sentir a mis pies la arena de la playa y lo dulce de la carne, cuando beso a mi querer. Sé, sé, sé que el tiempo lleva prisa pa' borrarme de la lista, pero yo le digo que... Ay, qué bonita es esta vida. Y aunque a veces duela tanto y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Ay, 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 qué bonita es esta vida. Y aunque a veces duela tanto y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Me gusta escuchar la voz de una guitarra, brindar para aquel amigo que se fue. Sentir el abrazo de la madrugada y llenarme la mirada de otro hermoso amanecer. Sentir, sé, sé, sé que el tiempo lleva prisa pa' borrarme de la lista, pero yo le digo que... Ay, qué bonita es esta vida. Ay, qué bonita es esta vida. Y aunque a veces duela tanto y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Ay, 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 qué bonita es esta vida. Ay, 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 qué bonita es esta vida. Ay, 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 ay Es bonita hasta la muerte, con canciones de alegría. Muy fuerte para Samuel Ruiz Castañera y la canción Muy Colombiana. Muy cariño, si me ha gustado y después me deja escuchar Un pasillo bien colombiano, un babuco para recordar No me ponga música de esas, en idiomas que yo no sé Están bellos de mi tierra, los demás yo no sé pa' qué Muy cariño, si me ha gustado y después me deja escuchar Un pasillo bien colombiano, un babuco para recordar No me ponga música de esas, en idiomas que yo no sé Están bellos de mi tierra, los demás yo no sé pa' qué No me saben enamorados, qué bonito es poder oír Un pasillo bien turunguido, un babuco que haga sentir Y que digan que estoy pasado, lo que pienso que más me da No me apena ser colombiano, yo no soy como los demás No me apena ser colombiano, yo no soy como los demás Oiga amigos, sigo otra copa Y sigamos oyendo más Esta música colombiana, que lo nuestro no hace pasar No me ponga música de esas, en idiomas que yo no sé Están bellos de mi tierra, los demás yo no sé pa' qué Cuando voy a un país extraño Y preguntan de dónde soy Colombiano, muy colombiano Les contesto con emoción No permito que nada malo Siga nadie de mi país Es mi orgullo ser colombiano Y me siento muy bien así Es mi orgullo ser colombiano Y me siento muy bien así La piragua y el pescador Y qué bonito siento Repitamos el aplauso para esta reguña Por la artista Sharon Salomé Ruales, España La piragua y el pescador Y me siento muy bien así La piragua y el pescador Y me siento muy bien así La piragua y el pescador Y me siento muy bien así La piragua y el pescador Y me siento muy bien así La piragua y el pescador Y me siento muy bien así La piragua y el pescador Y me siento muy bien así La piragua y el pescador Y me siento muy bien así La piragua y el pescador Y me siento muy bien así La piragua y el pescador Y me siento muy bien así La piragua y el pescador Y me siento muy bien así La piragua y el pescador Y me siento muy bien así La piragua y el pescador Y me siento muy bien así La piragua y el pescador Y me siento muy bien así Tú le vas a dar Cuando no es tan sincero Suye suya para caminar Se escucha la potencia Sin la llorar a esa cosa La voy a donar Te enseñaré a querer Te enseñaré a llevar El fuego y el amor Y luego le daré Su libertad Viendo la corriente Con chincholo y a la raya La calor me parece Para llegar a la playa Viendo la corriente Con chincholo y a la raya La calor me parece Para llegar a la playa Habla con la luna Habla con la playa El perro no tiene fortuna Torra para la raya Habla con la luna Habla con la playa El perro no tiene fortuna Torra para la raya ¡Hasta la lluvia! Y las amas del cabrón, cargada por el lugar, al guardado de su camarada, con la que no es su querer. Habla con la luna, y habla con la calla, y lo tiene por la luna, y lo tiene por la luna, y lo tiene por la raya. Habla con la luna, y habla con la calla, y lo tiene por la luna, y lo tiene por la luna, y lo tiene por la luna. La piragua, la piragua, la piragua, la piragua. La piragua, la piragua, la piragua. Ya no le vencaba a la santa en la silla, y lo tiene por la luna, y lo tiene por la luna, y lo tiene por la luna, y lo tiene por la luna. La piragua, la piragua. La piragua, la piragua. La piragua, la piragua. La piragua, 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 la piragua. La piragua. La piragua. ¡Ah! 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 Regaladí los sucesos El canto rubio a los hombres y le he sabido con mi espacio Palabras con mi esperanza ascendidas de caliceva El círculo a la vida es nuestra también es nuestra la tierra Y las palabras que traímos son semillas también nuestras Ay, 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 son semillas también nuestras Ay, 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 son semillas también nuestras La nieve es el día nuevo, amargo el sol al recuerdo Y sintió que el aire atidio se ducanaba de sucesor Un disparo cortó el viento y la sangre más baja Ilicar noede el cuerpo sin terminar la palabra Ricardo murió este día en mano de hombre y semilla Morió volando la virilidad que entre sus manos moría Que entre sus manos moría Ricardo murió ese día Ricardo murió ese día, se nos vía en sus caseras Que entre sus manos moría, se nos vía en sus caseras La vida es nuestra, nuestra también es nuestra tierra Y las palabras que traemos son semillas también nuestras Son semillas también nuestras Son semillas también nuestras Así era que te quería Así era que te buscaba Desde la calipa yo he Y durante en la casa Así era que te quería Así era que te buscaba Morena como mi abuela Trigueña como mi mamá Así era que te quería Así era que te buscaba Desde la calipa yo he Y durante en la casa Así era que te quería Así era que te buscaba Morena como mi abuela Trigueña como mi mamá Así como mis abuelos Así era que te buscaba Ellos eran montañeras De la rienda Sobre mi ruana Mi padre era la vieja Y siempre se enamoraba De mujeres sencillas y buenas Así como era mi mamá De mujeres sencillas y buenas Así como era mi mamá Con clavijeras de palo Un viejo en mi plechonaba Y un paño en los rabuagallos En los cuellos se amarraban Partía de una vieja cerca Debajo de ella enramada Mamuco señor veninos De cantar huela a su amada Mamuco señor veninos De cantar huela a su amada Así como mis abuelos Así era que te buscaba Que yo sea un montañero De carril sobre ruana Mi padre era la vieja Y siempre se enamoraba De mujeres sencillas y buenas Así como era mi mamá De mujeres sencillas y buenas Así como era mi mamá Y ahora es un pasillo De Héctor Ochoa Aprendiendo a Vivir ¡Gracias! 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 Letchan ¡Gracias! oggia La vida no se enseña y la experiencia no vivo diciendo que el pasado no existe, que el futuro es incierto que no puede vivirse, ni de ilusiones, ni de recuerdos que lo más conveniente es vivir el presente y luego ver atarás hay que sacar del alma la samargura y el desengaño hay que sacar del alma las cosas que hacen daño y vivir el presente cada minuto intensamente sin odios ni bondades, ni esteriles afanes que no logra la razón para decir un día que aún no ha vivido no cabe duda hay que haber conocido la manera locura haberse enamorado, haber amado profundamente y luego haber sentido que todo se ha perdido por una decepción hay que llenar el alma cuando está triste de cosas bellas la magia y el encanto de las cosas pequeñas hay que perder el miedo cuando te acabas de amarte nuevo y en la tierra en la rueda donde apuntan las penas y en tu hogar seré el corazón yo me llamo plumbia yo soy la reina por donde voy no hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy y en mi sangre lleno y en mi sangre lleno un par de maracas y tengo sol sol y tengo en la garganta una fina flauta que Dios me dio tan un todo delirio me马io lleno deание donde explico la voz y en regüe en la lona y en las estrellas toda mi voz obra detrás en la lona y en las estrellas toda mi voz la di ходgi Como soy la reina me hace la corte un fino violín Me enamoro un piano, me sigue un saxo y oigo un clarín Y toda una orquesta forma una fiesta en torno de mí Y yo soy la combia, la hembra coqueta, bailo feliz Y yo soy la combia, la hembra coqueta, bailo feliz Yo nací en las bellas playas caribe de mi país Soy barranquillera, cartagenera, yo soy de ahí Soy de Santa Marta, soy monteriana, pero eso sí Yo soy colombiana o tierra hermosa donde nací Yo soy colombiana o tierra hermosa donde nací Y mis hombros son un par de maracas que ves el sol Y en rego en la luna y en las estrellas ahoga mi voz Y yo soy la combia, la hembra coqueta, bailo feliz Yo soy colombiana o tierra hermosa donde nací Con ustedes, Proyección Molina o tierra hermosa donde nací Con ustedes, Proyección Molina o tierra hermosa donde nací Yo me llamo, yo soy la reina Festival cultural, rovizatante de la sur Festival cultural, rovizatante de la sur Vive, siente, sueña, exprésate, amor por Samañego Vive, siente, sueña, exprésate Amor, fuerza, maniego